Y los niños contraen COVID-19 por transmisión de sus progenitores. En Sucre ya se reportaron varios casos. Por Teresa Huarte, en Sucre, reporta tres casos positivos de COVID-19 en niños y adolescentes. Los pacientes se habrían contagiado a través de sus padres. En este segundo brote ya tenemos el reporte epidemiológico de lo que son cinco casos sospechosos de COVID-19. De los cuales tres han sido confirmados. Se trata de tres niños de sexo femenino, de un año, de dos años y de cuatro años respectivamente. Estos pacientes están estables, se ha hecho la valoración correspondiente con nuestros especialistas y en este momento hacen un tratamiento y aislamiento en su domicilio bajo estricta vigilancia médica de nuestro equipo. Los especialistas descartaron que otros dos niños tengan el virus. Sus pruebas salieron negativas. Sin embargo, reciben atención en terapia intensiva porque tienen otro tipo de enfermedades.